hola gente que tal como les va bienvenidos a playoff tv arrancó la liga élite del béisbol cubano y más que un torneo donde se disfrute muchísimo podemos estar hablando de un torneo que es una liga fantasma estadios totalmente vacío salvo algunas que otras excepciones ha sido la tónica de este inicio de campaña y uno se pregunta para qué hacer un torneo supuestamente y entrecomullando los élites y los estadios en nuestro país van a estar vacíos y la afición no lo va a acompañar no lo va a sufrir no lo va a sentir no va a estar ahí siendo también partícipe de este evento no es un derroche de dinero gigantesco para el deporte cubano tener una liga élite que nadie va a seguir nadie se plantea dentro de la federación cubana de béisbol de la comisión del índice que tienen que cambiar la forma en que se desarrollan este tipo de torneos porque realmente no está cumpliendo el objetivo el principal objetivo de cada uno de los torneos es enganchar es entretener a la afición y que está también encuentre un espacio de esparcimiento dentro de estos torneos nacionales y ahora mismo eso realmente no está sucediendo la liga élite es una liga fantasma que la gente no va a los estadios y que mucho menos la sigue por televisión porque el producto televisivo tampoco está a la altura de poderle competir a otros inquietudes que puedan tener los aficionados cubanos díganse películas díganse la posibilidad de tener el cable en tu casa y poder disfrutar de los mejores deportes del mundo la nba del fútbol y bueno por supuesto el resto de esparcimiento que hay en redes sociales y en sentido general una liga que está desde su nacimiento destinada al fracaso porque no puede ser que en la primera liga élite hayan seis equipos que además con nombres realmente dramáticos con nombres que parecían más de un torneo inter ministerios que realmente una liga de béisbol profesional luego al siguiente año cambiarlo y que ya esos equipos no existan y sean los mismos de provincias que supuestamente clasificaron a la post temporada de la serie nacional de béisbol eso hace que un total de 10 provincias estén realmente fuera de este torneo y evidentemente si tú no tienes ningún tipo de implicación emocional con lo que está sucediendo tú eso no lo vas a ver por más que te guste la pelota y por supuesto el factor más importante de todo es la bajísima calidad que hay en este torneo el otro día me puse a ver 12 minutos 10 15 minutos de un partido entre industriales y Santiago de Cuba estuvo a punto de darme un derrame muy malo muy malo ese torneo en todo en logística en calidad en la manera en que están los atletas preparados que están haciendo su máximo esfuerzo pero es que jugar a las dos de la tarde jugar a la una de la tarde este es tremendo es terrible para el espectáculo primero porque ellos supuestamente supongo que sufran mucho esa hora introspectiva con el calor es verdad que ha bajado un poco pero sigue siendo un calor bastante importante luego porque tienen muy poco entrenamiento y tercero porque repite eso también repito eso también repercute a la hora de que el aficionado vaya al estadio a la una de la tarde es un horario laboral aquí en tiempo de ir a un estadio a disfrutar un juego de pelota a la una de la tarde alguien que no que no trabaje o que no esté en la escuela entonces eso hace que sea todavía más complicado tampoco es que nuestros medios de comunicación lo hagan de la mejor manera yo creo que no hemos quedado anclados a la hora de comunicar y de transmitir un nuevo evento una nueva manera de contar lo que está sucediendo y realmente eso también hace que repercuta en la serie nacional muchos medios de comunicación que digamos que que son los que ahora mismo sigue el pueblo cubano más allá de la televisión y que somos por ejemplo play-offs o incompletos pelota cubana muchos de ellos no le están dando cobertura a este torneo entre otras cosas por la marginación que nos tienen planteados los organizadores de este tipo de torneos la implicación en redes sociales de la federación cubana los cada uno de los equipos es es nula no existe si no lo hace alguien particular o sea una persona particular prácticamente no existen redes sociales como pretenden llegar al público si no están involucrados en la dinámica global de el deporte de las redes sociales de la sociedad es imposible poder desarrollar un torneo y que tenga un seguimiento de una cobertura importante evidentemente cuando llegan cuando lleguen los play-offs y tal se van a llenar los estadios como ya sabemos y vamos a sacar pecho y el triunfalismo y la pancarta de que el béisbol cubano vive pero es que los play-offs no pueden ser la excepción a una regla porque esto ya no es que suceda a lo largo de una temporada x o en este momento en esta liga élite la serie nacional se jugó a terreno vacío agrada vacía nadie lo siguió ahora mismo podemos hacer una encuesta en cualquier red social en twitter en facebook en instagram y nos van a mostrar que la mayoría de las personas no ven la serie nacional o al menos la gente que está en el ecosistema de las redes sociales que digamos que es un baremo de edad de entre los 16 y los 50 años que no están viendo la serie nacional y es el final es el el núcleo más importante que tiene nuestro país para poder tener este tipo de para atraer a este tipo de personas que quieran ver esto realmente la competencia es sangrante teniendo muchísimas más alternativas y vamos a seguir viendo este tipo de torneos fantasmas si no se cambia la estructura si no se cambia la mentalidad si no se piensa como una empresa que tiene que dar beneficios porque además este tipo de torneos no ofrecen ningún tipo de beneficio económico ni para los utilizadores ni tampoco para los peloteros ni los equipos tenemos que buscar la manera bueno tenemos no tienen que buscar la manera de generar ingresos de invertir esos ingresos en este torneo hacerlo más serio hacerlo más competitivo hacerlo más entretenido acercarse a las redes sociales tener su propia página web que sea algo mucho más atractiva que la que tienen hoy y también permitir a aquellos medios que a lo mejor ellos no comparten su opinión pero que también son parte de la publicidad que se le puede dar a esa serie nacional que su manera de contarla no te gusta bueno todas las opiniones tienen que ser respetables y ellos te van a ofrecer la oportunidad canales de vías de comunicación que ahora mismo no tiene desarrollado la federación cubana de béisbol y su común y su comisión nacional nada déjame en los comentarios que le parece esta nueva liga élite si también la considera una liga fantasma la está viendo realmente usted la está viendo y si la está viendo lo más importante la está disfrutando nada déjame en los comentarios como siempre antes de despedir si le gusta el contenido que hacemos aquí en play o tv suscríbase activa la campanita y unos al play